Alejandro un día me preguntó, ¿Redimido, la marihuana es una hierba o es una droga? ¿O es una droga? Bendiciones familia de Trapzorno Musical Antes de iniciar el video los invitamos a escuchar el tema de nuestro hermano Raiken El daño que me hacen Una canción que da un mensaje muy necesario a los padres que están pensando en divorciarse Ve y déjale tu comentario Link en la descripción de este video Papá y mamá no seamos ni ellos se dejaron Y estoy llorando solo en esta habitación Hace unas horas Almairi causó una controversia en las redes sociales Cuando colgó un video insinuando o mejor dicho apoyando el consumo de la marihuana Solo que Alejandro decía que como método natural Inmediatamente esto causó una revolución en las redes sociales Y empezaron a llevar comentarios tanto a favor como en contra Uno de los ministerios que fue más mencionado en esta controversia fue Redimido El cual respondió en un video en su canal de blogs Enviándole un mensaje a Alejandro Dejando saber su punto de vista de esta situación Y Redimido dijo lo siguiente Un día me preguntó Redimido La marihuana es una hierba o es una droga Es una pregunta muy capciosa Porque la verdad es que es una hierba Y yo le dije es una hierba que te droga No proviene de la tierra y es natural Y esto es un tema que va a traer mucha repercusión Porque él no es el único cristiano que está pensando de esa manera El primer pensamiento que le envía al hombre a la mente Es el deseo de prosperar Multiplicados y enseñoren sobre la tierra O sea que Dios le da autoridad al hombre sobre toda hierba No que toda hierba esté sobre todo hombre Llega esa plenitud de vida en Cristo Que está ahí, que está disponible Nos damos cuenta que todo aquel que me venga a decir Que tengo que fumar marihuana Y que voy a entrar a un nivel espiritual más profundo Es porque para esa persona el velo del templo no ha sido rasgado Alejandro me dijo amigo esto no me hace daño Estoy buscando más de Dios Estoy leyendo más la Biblia Y estoy saliendo a predicar Y yo le dije por eso tú crees que te conviene Me dijo bueno me siento mejor Y yo le dije así es como tú te ves Decir esta parte me causa un poco de sentimiento Porque mi intención con este video No es irme en contra de mi hermano Alejandro En el sentido de lo que Dios está haciendo Pero sí en cuanto a la idea de lo que él defiende Y lo que pretende vivir en estos días Quiero que sepan que esta decisión que Alejandro ha tomado No es una decisión que le vino a él a la mente a experimentar Esta decisión él la tomó porque alguien la aconsejó Y le dice mira sabes que puedes fumar marihuana cuando te sientas mal O sea no le dice lee la palabra No le dice llénate de Dios No le dice ora No le dice reúnete con otros amigos y busca su presencia O ese hábito que Alejandro tenía de escuchar mucha palabra en audio Bueno mi gente ¿Qué opinan? Si gustas ver el video completo de Redemido El link está en la descripción Les invitamos a orar por Alejandro Que está atravesando por mucha confusión Y necesita más que nunca nuestras oraciones Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones Top, 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 top Gracias.